saludos cordiales bienvenidos a un vídeo más de lengua y literatura hoy vamos a hablar cómo entablar un buen diálogo cómo tener una relación directa con una persona que necesita comprender lo que está pasando y podemos decir que en algunos casos no vale la pena elevar la voz sólo por esto ya somos malos conversadores de igual si lo decimos aunque fuere correcto desafortunadamente la gente no dirá lo que decimos sólo por el hecho de gritar hablar en el momento equivocado esta es otra mala costumbre que detrás de este fracaso que comunicamos es importante decir cómo lo debemos hacer en el momento adecuado llevar a la práctica es importante no escuchar al otro la mayoría de los conflictos surgen porque nos apresuramos de interpretar y en realidad no oímos al otro no nos tomamos el tiempo necesario para registrar cómo se expresó o para saber si hemos escuchado así el fracaso en las conversaciones está más que asegurado es cuestión de actitud las palabras de aliento de estima son inspiradoras y producen una reacción positiva casi inmediatamente cuando se escucha si queremos tener éxito en nuestra conversación con los demás sea en el ámbito que sea ya lo dijimos o ya lo dijo un filósofo confucio es posible conseguir algo algo luego de tres horas de pelea pero les aseguro que se podrá conseguir con apenas tres palabras impregnada impregnadas pero de afecto inmediatamente en otras palabras una palabra amable una palabra sutil cariñosa puede llevar inmediatamente a tomar una decisión diferente aprender a escuchar para resolver una disputa primero debemos intentar reducir las tensiones y para hacer esto es necesario escuchar al otro quédate callado escúchalo aunque hablare mal posiblemente luego vendrá la acción de componer para encontrar una solución común a los problemas que ejerce autoridad planteese reglas de este modo no tendrá que levantar la voz no tendrá que gritar no tendrá que ponerse enojado algunos tips para tener una conversación interesante fortuita maravillosa estar presente en la conversación eso quiere decir no estés utilizando el celular no veas a otra dirección no converses con otra persona las preguntas abiertas que la persona que conversa contigo pueda definir pueda escuchar y pueda determinar ciertas palabras con sutileza no compares tus experiencias con las del otro cada ser humano tiene vivencias aún fueren parecidas pero diferentes evita doctrinas o adoctrinar a los demás no nos creamos quienes no somos o estar más arriba del que tú pretendes aconsejar nos repita siempre lo mismo con todas las personas que hablamos y pensamos que esa conversación debe ser un diálogo abierto no es lo mismo escucha activamente escucha para que respondas escucha para que entiendas sé breve no busquemos letanías sé preciso en el hablar también la conversación tiene características entre ellas las preguntas otro recurso habitual muy utilizado al hablar o al entablar una conversación pregunta siempre pregunta con con energía con tranquilidad pero con falta de conocer las exclamaciones son otras expresiones que es utilizada para iniciar una conversación exclamar significa poner acento en una palabra poner alegría poner contenimiento poner sazones mantener la conversación se debe cooperar para la interacción que se desarrolla dentro de este proceso buscar un tema debe ser un tono eficaz y la finalidad del discurso tiene que ser coherente con lo que decimos acabar la conversación acabar la conversación buena parte del éxito radica en tener un buen final quedando los conceptos claros dejando abierto un espacio para poder entablar no sólo una varias conversaciones la conversación puedes hacer con tu mejor amigo con tu familia con tu jefe con tu compañero con tu amigo con tu cariño todo el ser humano necesita de un diálogo permanente requisitos entre ellos varios que nos ayudan a fortalecer hablar con brevedad y precisión entregar la información verdadera y en lo posible que sea comprobado así todo el mundo te creerá que tendrá respeto y admiración aportar información con el tema que se discute aporta para beneficiar para aprender y para considerar utilizar expresiones claras y exentas no compares lo uno con lo otro no compares el pasado con el futuro no compares a un familiar con un amigo somos diferentes es necesario que haya dos o más personas con ganas de interactuar cualquier tema es bueno saludable cuando uno quiere interactuar conocer el conocimiento es como como que tú le das una moneda al otro y el otro recibe tu moneda y los dos se van con dos monedas cada uno esto es importante miren para la conversación busca estar con la sonrisa en los lados busca empatía busca sinceridad busca clarificar no tengas una cara no tengas una cara de mal humorado sin expresión esta es la manera más coherente de conversar con la sonrisa en los lados y otra cosa importante mira la cara no veas la otra lado eso significa darle importancia darle seguridad darle calidad de conversación en todo caso espero que te haya servido espero que esto sea algo para aprender y nos vemos en un próximo video hasta pronto y nos vemos en un próximo video